La prensa está vista como el cuarto poder. Está el poder judicial, el poder legislativo del gobierno, el poder ejecutivo. Supuestamente la prensa tendría que estar observando estos tres poderes. Si uno de los líderes de estos tres poderes está trabajando con otros líderes mundiales para determinar la política económica, guerras, derechos humanos, etc., entonces la prensa tiene la responsabilidad de meterse e informar a la gente. Hace dos años atrás, en 1997, la primera dama asistió a la reunión en Georgia. Algunos periódicos lo informaron, pero esta es la primera dama en una reunión con gente que quiere gobernar el mundo. Esto tenía que haber sido tapa en los periódicos. El quinto poder son los banqueros internacionales. Ellos no pudieron cumplir con sus objetivos de poder controlar los medios electrónicos. Lo que más odian son las salidas de Internet, cable, talk shows por radio, y eso no pueden controlarlo. Necesitan el control. Y sin eso, no van a lograr lo que quieren. Por supuesto, la conspiración de uno podría ser el asunto privado de otro. Los Bill de Burgers es un ambiente de club. Eso es lo que realmente es, un club privado, al que se puede entrar con invitación. Cuando uno ve grupos como el Consejo sobre las Relaciones Internacionales, etc., tiene que recordar, los banqueros trabajan internacionalmente, y todos los bancos centrales en todos los países trabajan juntos, y lo hacen a través de grupos especiales. Formaron el Consejo en Relaciones Internacionales en la Conferencia de Paz en Versalles, después de la Primer Guerra Mundial. Ahora muchos conservadores creen que este Consejo maneja a los Estados Unidos, porque las órdenes verdaderas vienen de Londres primero. Las decisiones que se hacen en las reuniones de Bill de Burgers aparentemente afectan a nuestras vidas, tanto o más que las políticas adoptadas a través de las discusiones que tienen los demócratas y los republicanos. Únicamente una publicación muy pequeña en Washington llamada The Spotlight descubrió a los protectores de estas reuniones secretas. Al penetrar el secreto de los Bill de Burgers, pudimos adelantar una historia sobre el fin de la Guerra Fría, la caída de Maggie Thatcher, un adelanto sobre la Guerra del Golfo, y la inversión de George Bush. Lean mis labios, no hay nuevos impuestos. Las entidades financieras que dominan la Reserva Federal, el grupo Bill de Burgers, están concentrados alrededor de la familia Rockefeller y la familia Rothschild. Nombres como Chase Manhattan, Citibank, etc. Todos estos grupos se han mudado bajo las influencias de los Rockefellers y los Rothschild. ¿Qué es lo que mantiene unido al grupo de los Bill de Burgers? El problema es que existe evidencia que los que asisten a estas reuniones secretas quizá puedan elegir nuestros presidentes. En diciembre de 1974 salió un título muy importante en la página editorial del periódico Atlantic Constitution que decía, Jimmy Carter se está postulando para qué, y la palabra para qué era así de grande. Jimmy Carter solo había gobernado un término en Georgia. Era un desconocido para el pueblo de los Estados Unidos. Sin embargo, pudo entrar a la élite internacional porque era miembro de la comisión trilateral de David Rockefeller. Creo que es justo decir que nadie había escuchado a Jimmy Carter antes. Pero en el transcurso de varios años, cuando anunció su postulación a presidente y comenzó a moverse hacia la nominación presidencial para el partido demócrata, empezó a recibir cobertura muy favorable de los medios, en especial aquellos conectados a la influencia de Rockefeller. Jimmy Carter fue observado como un populista, un hombre del pueblo. Pero de hecho se estaba moviendo en los círculos más altos de la élite internacional. Cuando descubrimos que el oscuro gobernador de Arkansas, Bill Clinton, había asistido a su primera reunión de los Bilderberger en Baden-Baden, Alemania, en 1991, pudimos anticipar un futuro político para el joven. Cuando me enteré en 1991 que Bill Clinton había asistido a una reunión de Bilderberger, pude predecir que él sería el candidato para la presidencia para el partido demócrata. Pero no creí que sería elegido presidente. Pero bueno, lo eligieron. Los Bilderberger lo eligieron para ser presidente. Voluntad para lo mejor de mis habilidades. Preservar, proteger y defender la constitución de los Estados Unidos. Preservar, proteger y defender la constitución de los Estados Unidos. Lo juro ante Dios. Lo juro ante Dios. Bill Clinton, como Jimmy Carter, es un producto del imperio Rockefeller. Bill Clinton tiene mucho más que Jimmy Carter. No solo era miembro de la comisión trilateral, también lo era del Consejo sobre Relaciones Internacionales. Clinton tenía la aprobación de ambas familias, los Rockefeller y los Rothschildes. Yo crecí como cualquier otro niño en los Estados Unidos y creía que el presidente era el hombre más poderoso del mundo. Pero ese no es el caso. Hasta Bill Clinton admitió que solo es un presidente virtual. Eso fue un discurso en septiembre del 98. Cuando uno llega a ser el líder de un país, hay otra persona que toma las decisiones. Uno advierte que puede ser un presidente virtual, un primer ministro virtual, cualquier cosa virtual.